Muy buenas gente, yo soy Saiko y estamos aquí en un nuevo gameplay y en esta ocasión chicos os traigo Far Cry Primal Un juego que me estabais pidiendo muchísimos a través de los comentarios y también me estabais diciendo Saiko, ¿por qué no has subido todavía Far Cry Primal si tú sueles subirlo a Far Cry el mismo día en que sale? Y bueno, el caso es que yo lo estaba esperando para Playstation 4 pero luego decidí pillarlo para PC Aquí podéis ver el ratón como se mueve, para que veáis que no os miento Y es que lo he pillado para PC porque aparte de que mi máquina puede mover este juego sin problemas Es que el juego cuesta un 50% más barato así que me sale mucho más rentable comprarlo para esta plataforma que para Playstation 4 En cuanto al apartado gráfico a mí no me importa mucho que digamos pero sí es que da un toquecito más ahí que el juego pueda correr a 60 FPS en PC Y que tenga un pelín más de gráficos que Playstation 4 Pero el caso no es ese, el caso era porque quería ahorrar dinero y lo he conseguido Así que me he esperado un poquito más para poder subir este juego pero hoy lo tenemos aquí Lo bueno es que puedo jugar con el mando de la Playstation 4, ya veis que muevo aquí fácilmente Y si quiero el ratón también muevo con el ratón pero yo voy a jugar con el mando de Playstation 4 Y nada chicos, vamos a empezar este espectacular juego, ya veis aquí que tengo una partida ya creada que le di sin querer ahí Y bueno, vamos a empezar una nueva partida aquí y vamos a ver que nos espera en esta grandísima aventura Ya sabéis que para apoyar esta serie podéis darle like al vídeo y dejar vuestros comentarios dando vuestra opinión y vuestro apoyo a este juego Y nada, sin más que decir chicos, espero que disfrutéis, espero que os mole esta serie y empezamos ¿Subtítulos español? Sí, dificultad de juego normal, animaciones de búsqueda activado Perfecto, empezar y vamos a ver que nos espera chicos Los viajeros Wenya dejan sacos suministros colgados en los árboles Mira hacia arriba para encontrar comida y recursos de creación Madre mía tío, ya veis ahí una pintura de un mamut Si es que imaginaros, en Far Cry 4 hacíamos locura con los elefantes Imaginaros ahora en los mamuts, va a ser una maldita pasada Bueno, bueno, ya veis aquí como retrocedemos el tiempo desde el 2016 año actual Hasta ahora veremos hasta dónde La verdad es que no he estado mirando ni gameplays ni tampoco trailers de este juego Porque la verdad es que se suelen desvelar muchas cosas los trailers Y la verdad es que a mí me gusta muchísimo Far Cry Y no quería estropearme de alguna manera lo que viene siendo la introducción y tal Porque no, porque me gusta sorprenderme Y vamos a ver qué nos espera aquí Central de Europa Europa Central A ver Escuchamos piedras Chaval ¿Qué es eso? ¿Una melena tío? ¿Qué es eso? Huynzhai Damsha Magd INTERNAL Decidimos Magd ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos allí Leyenda de Mamut Disponibles en la choza del chamán Tensai tras completar la misión Ataque de los Sudán Vale, este es el DLC que me he bajado Vale, nos agachamos Se agacha nuestro compañero Lo que nos está apareciendo ahora mismo en la parte de arriba Izquierda, bueno, ya no Es una información del DLC Que tenemos, a ver Vale, encontramos al Mamut Pequeño y los separamos de la manada Para comer Gol ¿Qué pasa, tío? ¿Con quién hablas tú? No hay nadie ahí Vale, vamos Yo le sigo, porque la verdad es que Me da un poquito de miedo Estar aquí entre tantos Mamuts Llevan muchos días sin comida O matamos al Mamut O morimos Vale, este hombre ya se levanta A ver Wow Bueno, 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 bueno A por él Vamos Epa, tú Hay fuego aquí Bueno Vamos a por el Mamut A ver, a ver, a ver, a ver, tío Vamos O sea, los controles Son casi los mismos Que para Far Cry Que para los Far Cry Anteriores Así que Más o menos Ya lo llevamos A ver, a ver, a ver Vale, con este le pego Perfecto Epa, epa, tú Vamos a ver, bichote Vamos Esto es Como ir a por un elefante Uh Vamos A por el bicho Wow, 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 wow Mira como mueve la colita Ese bichito tan bonito Eh Cuidado Cuidado Mamucito bonito No me ataques a mí, por favor Vale, así podemos Eh Toma Madre mía, tío Madre mía Oh Oh Un mamucornio, tío Uh Madre mía Un mamucornio Bueno, acabamos de descubrir Una nueva especie Buena caza Oh, pobrecito Lo siento, pequeño Si no morimos Si no te llegamos a matar Eh Chaval Vaya Oh Vaya bichaco, tío Hola, 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 hola Hola Tú, 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 tú Chaval Huye, huye, huye No, omitir, no Omitir, no Yo quiero ver esto Hola Madre mía, colega Tú mira Que se quita la lanza y todo No jodas, tío ¿Y el mamut qué? ¿Se lo queda a él o qué? No, tío Esto no es justo, no No, chaval Madre mía Bueno, 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 bueno Nos va a quedar la rodilla De aquella manera O sea, tío Me voy a quemar Con la rosadura de las piedras ¡Wow! Madre mía, tío Vaya comienzo Vaya comienzo Más espectacular, eh ¡Wow! La leche, tío A ver qué pasa ahora A ver Tu chaval se ha clavado algo en las costillas, tío Busca la tierra de Oros Encuentra a los hermanos Winja No, tío Uh, chaval Maldito diente de sable, tío Todo por su culpa Bueno, empezamos con una muerte de un amigo Que la verdad es que no le hemos llegado a conocer del todo Pero ha muerto Oro cerca, pero tigre es más cerca Así que necesitamos armas El camino a Oros Necesitar arco Muy bien Ya vemos que este hombre Habla de una manera bastante rara Y acción del club completada Madre mía, tío Estas Vale, vamos a ver Ah, recoge recursos para crear arco Vale, aquí tenemos un recurso Vamos a ver Aquí está, mira Vale, vale, perfecto Vamos a ir cogiendo estas Estos pequeños Trozos de madera Vamos a ver Esto No se puede coger Esto sí Esto sí se puede coger Ahí estamos Madre mía, tío A ver R3 para activar tu visión de cazador ¡Ole! Madre mía, tío Vale, perfecto Con R3 Activamos nuestra visión de cazador Uh, pizarra Madre mía, tío Se coge ahí toda la roca En plan Mira que yo tengo una super mochila Y me cabe todo, tío Increíble Vamos a ver Le damos a esto Y aquí tenemos Para crear un arco Perfecto Si no Vale Wow, chicos Se ve un poco oscuro No sé si lo veréis vosotros Igual de oscuro Que lo veo Yo Pero Creo que En esta zona, tío Pasa algo No sé si es porque estoy en la sombra O lo que sea Pero se ve un pelín Oscuro Vamos a ver Aquí Si es la sombra Así que Wow, es que Tiene mucho color este juego Ahora cazar Necesito comer para reunir fuerzas Vale, perfecto Caza Para cazar con eficacia Acércate a tu presa despacio Y pulsa círculo Para agacharte Mantén R3 Para usar la visión de cazador Y resaltar los animales Y rastros de sangre cercanos No te acerques demasiado Algunos animales huirán Si te detectan Muy bien, perfecto Eh, a ver 0 de 3 cabras Perfecto Vamos a tener que ir a por cabras Ya vemos que Tenemos la vida bastante baja Por lo que tenemos que cazar Para Poder Mantenernos con vida A ver Esto es Como ya sabéis Como en todos los Far Cry Como en todo juego El tutorial que te dan Para empezar Y para que vayas haciéndote con el juego Y vamos Eh, aquí hay bichitos Vamos a ver Mantenemos esto Ahí tenemos una cabra Muy bien Vamos a ver Eh, están por allí Hay unas cuantas, eh O sea Comida no me va a faltar Por lo visto Porque tenemos unas cuantas cabras Por aquí cerca Y me han detectado Por eso están huyendo Tío Me cago en la leche Lo primero que no debo hacer Es dejarme detectar A ver Vamos a Aquí Perfecto No sé Si vosotros podéis apreciar Un ligero lag Que estoy viendo yo Que tengo que arreglar Sí o sí Para el próximo episodio No habrá ningún tipo de problema A ver ¿Le he dado o no? Oh Le he dado, le he dado, le he dado Vamos a ver Vamos a ver Visión del cazador Ole Podemos ver aquí Toma Aquí también Vale Ahí tenemos el rastro de una Oh ¿Lol? ¿Y esto? Tío La cabra no puede haber subido por ahí Imposible Es imposible, tío O sea Caza y despelleja la comida Es que es imposible Que haya subido aquí la cabra No, no Aquí no ha subido, tío Pero ¿Por qué me pone Rastro de sangre por aquí? Bueno Vamos a seguir con estas otras cabritas Que están por aquí Y vamos a intentar matarlas A ver si podemos Vamos, bichito Vamos Por favor, dime que caes Necesito comida Por favor Muérete Vale, vale Ha caído He escuchado ahí un pequeño grito Sí, está por aquí Sí Es esto, ¿no? Madre mía, tío Despellejamos ahí el árbol y todo Bueno Comemos un poco ¡Uh! Madre mía Esa cinemática, tío Bueno, cinemática Animación, mejor dicho Qué bonita Come y todo, tío Vale A ver si le podemos dar Y... Bichito Quédate quieto Por favor A ver si le puedo dar Mierda ¡Oh! ¡Oh! En la cabeza Madre mía Madre mía, tío Tremendo, eh Vaya tiraco Bueno, bueno, bueno Llevamos dos de tres Y... Y nos falta una Vamos a ver Por ahí veo algo Bueno, veo varias cosas Lo primero Pero... Vale Esto es... Sí, sí, sí Aquí hay una cabrita ¡Oh! Vale, vale Le hemos dado Le hemos dado Solo hay que seguirla Y coger la carne Que nos vaya a dejar La pequeña cabra ¡Oh! Ha caído Muy bien Qué bonito, tío Bueno, dejamos que las demás huyan No vamos a coger Por demás Porque... Ya tenemos lo que necesitamos No hay que abusar De la naturaleza Vale, perfecto Aquí estamos Más madera Y nos vamos al objetivo Este busca refugio Y enciende una hoguera Muy bien Vamos a pillar esto de aquí Junkos Junkos No, tío Junkos A ver, vamos a ver Aquí hay más Junkos Perfecto Madre mía, chicos A ver Vamos a ir por aquí Y... Vale, sí Volvemos al sitio Por donde pensaba Antes que había subido La cabra, tío Que era imposible Que subiese Por este pequeño Desnivel O sea Era imposible Vamos a ver Aquí hay algo Aquí mismo Vamos a hacer un fuego Porque Ya ha anochecido Fueguito por ahí Madre mía, tío Que maestro Encendiendo fuego ¿Os imagináis ahora Las personas De nuestra época, tío? Yo creo que No llegaríamos A sobrevivir A estos tiempos En plan De estar con fuego Por cuevas Y vivir Solo con garapos Por ahí En el tremendo frío Que hace O sea Nos da Una gripe Y nos morimos De una Imaginaros Que tiempos Serían esos En los que Te da una gripe Y te morías Así de claro Esa gente Era mucho más fuerte Que nosotros Está claro Y yo creo que Si nos dan Una leche Nos revientan A la primera Pero bueno Vamos a ver Senda oscura Hago palo Para llevar fuego Vale Ahora puedes crear Un garrote Pulsa Vale Perfecto Madre mía, tío Es que Mirad Es una auténtica pasada Lo que ha hecho Ubisoft Y es que El mando de Playstation 4 Se adapta perfectamente A PC Nos aparece ahí El panel táctil Que podemos pulsar Del mando y todo Para poder crear Nuestras cosas Me encanta De verdad Es una genialidad Lo que han hecho aquí Con lo del mando Porque no necesitas simuladores Para poder usar el mando En otros juegos Que todavía no lo han hecho Si que necesitas simulador O un mando de Xbox Pero bueno Si no tienes un mando de Xbox Estar gastándote En un mando de esos O lo que sea Pues como que no Y encima Si tienes que usar simuladores De mando Es que te come recursos Y si tu PC No es lo suficiente Suficientemente Bueno Vamos a ver Tenemos fuego En nuestro garrote Y vemos Sigue las huellas De Wenya Mantén R3 Y pulsa visión De calzador Vale Muy bien Por aquí tenemos Unas huellitas Vamos a coger Más madera Por si acaso Que nunca Ver La bolsa Está llena de objetos Vale Perfecto Vamos a ver Encendemos esto Madre mía Tío Vale Punto de control Perfecto Se nos guarda la partida Ahí por si acaso O la liamos Ulululululul El diente de sable Wow Habéis visto Estaba allí arriba Lo sorprendente Es que No haya venido a por mí Igual No sé tío Me voy a andar con ojo Porque Me da que en cualquier momento Va a venir a por nosotros Y nos va a meter Un tremendo mordisco Vamos a bajar por aquí No voy a saltar eso Porque me voy a meter Una leche Tremenda Bueno por aquí Perfecto Bajamos con tranquilidad Seguros Muy bien Y vamos a ver Aquí tranquilitos Uh Va fluido el juego Cosa que me gusta Porque Estuve Estuve probando Con otros juegos Y tal Y quería hacer una prueba De este Por ello Había empezado Una nueva partida Pero ya habéis visto Que no ha avanzado Ni el 1% Ni el 0,1% O sea Puse la partida Y dije No, no, no No me quiero No me quiero Spoiler nada Así que Quité la partida Y me puse a grabar Este gameplay Que estáis viendo Ahora mismo Y la verdad es que Va fluido el juego Pero hay algo Que no me termina De convencer Es en plan No sé Veo como unas líneas Un tipo lag No sé si vosotros Lo apreciáis Pero a mí no me mola nada Pero bueno Vamos a ver Aquí tenemos Una roca Perfecto Pizarra Muy bien Uh Lobos Yo asustar bestias Con fuego Perfecto Vamos a ver Donde hay bestias Venid aquí Bestias Os doy yo Un poco de fuego Para que os calentéis Pequeñines He escuchado Unos aullidos Tío Uh Allí hay unos ojos Mirad Que pasote Tío Le alumbran Eh 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 Que pasa Eh bicho Fuera bicho Toma Cago en la leche Lul Vale Comemos un poco Madre mía tío A ver que pasa aquí Señores Que pasa aquí Mira 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 Que aquí llega Papisico Para darte Lo tuyo Vamos Vamos Dale Wow Wow Estos lobos Tío Están muy creciditos A ver tú Bicho Fuera de aquí Bueno 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 A ver si te voy a meter una leche A ver si te meto yo otra leche Uh Lol Lo he matado tío No era mi intención Solo quería Darle un pequeño golpe No matarle Jeje Bueno Vamos a ver Eh Sigue las huellas de Wenya Y mantén Vale Si Lo de antes Pero por aquí tenemos Unas cuantas cosillas Que he visto antes A ver Esto que es Carne Vale Hueso Carne Muy bien Uepale Uh Lol Tiene forma de elefante Tío Mirad Aquí la trompa Y tal Madre mía Imaginación al poder Eh Bueno Vamos a ver Vamos a subir por aquí Vemos unas huellas De Personas Que supongo Que será el Wenya Pero no sé Por qué este hombre Supone que Es un Wenya Y no un enemigo O sea No sé No sé Igual es un enemigo Y nos intenta atacar En cualquier momento Quién sabe Vamos a coger más pizarra Que la verdad Es que me sorprende Que pueda coger Un cacho de roca Tan grande Pero bueno No sé de dónde Le cabrá Tío A ver Aquí tenemos algo Buscar Buscamos Cenizas aún calientes Wenya cerca Uuuu Tenemos que saltar Tío A ver Saltamos Uepale Vale Perfecto Subimos aquí Uepale Muy bien Vamos Vamos allá A ver Aquí Más cosas Muy bien Bolsa llena De estos objetos Perfecto Poquito a poco Vale Tenemos la bolsa llena No podemos coger Más cosas Así que Ni lo voy a intentar Vale Vamos a usar la visión Esta Perfecto Estamos yendo Bien por esta zona Uuuu 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 Allí hay alguien Habéis visto Al fondo Arriba Al fondo Es una 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 persona No es el diente De sable este Así que Estamos cerca De Del Wenya Vamos a ver Que es esto Tío Esto es algo De verdad Dice Prende fuego A Armas Desde el selector De armas Mantén L1 Y pulsa Cuadro Amigo Vale 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 Que bonito Así de la nada Se saca el fuego Este tipo Tiene un mechero Ya es Un Un hombre Bastante avanzado A ver Vamos a ver Aquí tenemos agua Cosa que nos va a apagar el fuego Otra vez Me cago en la leche Y vamos a saltar aquí A ver A ver Si podemos Vale Aquí hay una rata No se si Es que tío Me esta molestando bastante Es que veo Como un tipo de lag No se Si lo Llegáis a apreciar Por favor Decidmelo en los Comentarios Para Que yo pueda saber Si os molesta o no Pero bueno Vamos a ver Escucho por ahí tío Cosas Que me están dando Un poquito de miedito Vamos a ver Voy a subir el volumen De esto Porque apenas escucho Ya que no quiero que A ver Ahí Ahí venga Perfecto Chaval Vamos allá Muy bien Sigue las huellas Del buen Ya vale Seguimos Las huellas Lo que estoy haciendo Ya hay bastantes ratitas Por aquí Cielagos Muy bien Y a ver Vamos a ver Con cuidadito Aquí tenemos algo A una rata tío O sea Estoy atento a todo Porque me da mal rollo Esto de andar por esta cueva Teniendo al diente de sable Por ahí cerca Vamos a ver Seguimos corriendo Muy bien Otra vez Vamos a perder el fuego Yo no se para que lo enciendo Tío Que ya he perdido el fuego Dos veces Con esta tres Y bueno Vamos a ver Conseguimos Vamos Ule chaval Como nada tío Oh 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 Lol Pedazo Wow tío Wow Si pensaba que era un oso Colega O sea Que bicho más grande La leche El diente de sable este Es mucho más grande De lo que yo pensaba Vale Vamos a subir aquí Que hay una persona La que hemos visto antes Yo pensaba que se lo estaba llevando Esta es una persona distinta Eh Tranquila Mujer Mira colega No me molestes Que ya me has quitado el mamut Y has matado uno de mis amigos Bueno A tres de mis amigos Igual Buena leche Wow 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 Tío Me recuerda muchísimo De verdad A Diego El de El de El de Ice Age Wow Tierra de Oros Tierra de Oros Perfecto Madre mía tío Que bonito La leche Precioso La leche Precioso Ah Wyncha E guamá wow guamá vamos en dos buenos lenguas de comida ya veis hemos salvado a una preciosa señorita que quién sabe más adelante igual tenemos algo con ella que está un poquito calva la verdad está herida anda come vale qué me ofreces unas vallas sí sí están buenas cuáles son las vallas un 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 ¡Suscríbete! 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 Lo dicho, está herida Pobrecita, tío Bueno, vamos a tener que ir a buscar hojas Continuamos Siendo lo que viene siendo el entorno Y las cosas que podemos recolectar Busca hojas verdes para curar herida de tigre Vale, amiga, pero aquí hay algo Que me llama la atención No sé qué es, tío A ver, abrid escondite de recompensa Amigo Escondite de recompensas Vale, vale, aquí podemos guardar cosas Y vamos a ver Tenemos que ir para allí Con cuidadito Vamos a activar la visión del cazador Para ver las cosas que podemos ir cogiendo Vale, esto no podemos cogerlo Es muy bonito esto, de verdad Mirad, mirad qué chulada, chicos De verdad, es una auténtica pasada Yo os recomiendo que os pilléis el juego En Instant Gaming Que la verdad es que está muy barato Y si podéis Y vuestro ordenador Puede correr este juego Os recomiendo muchísimo que lo hagáis Y que os arreí un poquillo de dinero En lo que viene siendo En vez de cogeros un juego de Playstation 4 Os cogéis un juego para PC Que la verdad es que Viene bien para el bolsillo Viene bien para que vosotros Disfrutéis del juego Y podáis Podáis adquirir otros juegos No sé qué me pasa, tío Que me está costando hablar mucho Vamos a ver Uy, vale Aquí Muy bien Yo os recomiendo eso Que os pilléis este juego Para ordenador Uy, aquí hay un bichito Muy bonito Vale El objetivo es coger hierbas verdes Pero si podemos cazar algún animal Lo haremos Pero, pero Amigo, aquí tenemos Creamos arco Muy bien Me da un pelín de miedo Por aquí Es que se escuchan muchas cosas Vale Seguimos por abajo ¡Lol! Allí hay Ah, vale Son animales, tío Y escucho Creo que son gritos o algo Aquí hay algo Aquí hay algo Lul, son caníbales Uh, lul, 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 chaval Toma Madre mía, tío A mí no te me pongas chulo Que te rompo el culo Madre mía, colega O sea, solo quería verle la cara A ver cómo era Y al parecer este hombre Es un pelín Bueno, un pelín Es muy agresivo Y se come a la gente Es un caníbal Vamos a ver Vamos a soltar el cuerpo aquí Suéltalo Uh, lul, 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 cuántos lobos, tío Vale, vale El lobo pasa de mí Bien que vaya por él A mí que no me moleste Bueno, vamos a coger hoja verde Muy bien, perfecto Aquí hay muchos peligros Como veis Pero si tenéis suerte Los lobos os ignorarán Al igual que han hecho conmigo A ver, cogemos esto por aquí Muy bien Tenemos cuatro hojas No, tres hojas verdes A ver, a ver Necesitamos Una más Que está ahí a ese lado Pero me da un pelín de cosa Meterme aquí Porque igual hay bichos En el agua Al igual que habían cocodrilos En Far Cry 3 Y en Far Cry 4 No sé Bueno Vamos a volver ahora al campamento Porque la verdad es que Me da un pelín de miedito Por aquí Madre mía, tío A ver, a ver Aquí hay un lobo Vamos a intentar cazarlo Ahí estamos No, no huyas, colega No huyas, no huyas Ven aquí Epa Qué malo, tío Epa Toma Ahí estamos Bueno, bueno Despellejamos a ese bicho Y nos curamos Podemos Creo que podemos recuperar Todas las flechas Que tiramos Si es que no se rompen Mirad Esto es una pasada Que se doblen los árboles Es una locura Estoy flipando Antes lo he visto Y no he dicho nada Pero es una pasada Que se doblen los árboles Me gusta, me gusta Vamos a ver Por aquí Vamos a subir Pin pan Con tranquilidad Y Por favor Que no haya ningún bicho Muy grande Que intente matarme Es que escucho gritos, tío Que la verdad es que me acojonan Y no me agrada nada Vamos a cumplir el objetivo Lo antes posible Ahí estamos Que rápido es este hombre, ¿no? ¡Ule! ¡Uh! ¡Uh! ¡Colega! ¿Dónde vas, eh? Mira, mira, mira Que le voy a meter uno Que va a flipar el colega este ¡Ahí toma! Vamos a ver la eliminación Cómo funciona aquí Mira que al final Por hacer el tonto Me van a matar Vamos a ver Nos curamos Buscamos Tiene carne Vamos a ver este Que tiene Muy bien Una flecha de madera Que le hemos tirado antes Pellejo de animal Por aquí había otro Bueno, no sé Donde se ha ocultado El otro tipo Ah, vale, está aquí Mira La bolsa está llena Perfecto Vamos a tener que ampliar Nuestra bolsa Más adelante Si es que no lo hacemos Ahora mismo Vamos a ver si podemos Ampliar ¡Uh! ¡Ululul! El mapa, tío Habilidades A ver si podemos Dissecuración primitiva 1 Desbloqueada Eh... Tenemos curarse al correr Y salud Salud extra Hmm... Me interesa más Salud extra Y... Vale, no podemos Adquirir nada más Perfecto Un poco más de salud Ya tenemos 3 barritas de vida Cosa que nos vendrá muy bien A la hora de enfrentarnos A un animal O a personas Primitivas Vamos a ver Tu, 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 tu Amiga mía Tengo... Si, 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 muchas veritas Oh, tío Que bestias, chaval Si, si, si Debe doler la leche Eso O sea Oh Yo te digo Me meo del dolor Si me hacen eso Ahora mismo Wow Vale, vale Ya pasó Vale, vale Ya pasó Aba Falhubaya Tari Wol Hearse Udam Salwa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!